El Ayuntamiento de Ponferrada patrocina este espacio. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a los deportes de la Ocho Vierzo. La Ponferradina sigue incorporando nombres a su plantilla. El pasado fin de semana, la Ponferradina hizo oficial el fichaje del segundo entrenador, del ayudante de John Pérez Bolo. Se trata, en este caso, del asturiano Pablo Lago. La Ponferradina, como decíamos, sigue incorporando nombres y ha alcanzado un principio de acuerdo con el Real Madrid para la cesión del futbolista Manu Hernando. El defensa central, que militó en la pasada campaña en el Real Racing Club, se incorpora a los entrenamientos de la deportiva para preparar la nueva temporada en la Liga Smart Bank. Otro nombre que suena con fuerza para reforzar la plantilla es José Antonio Caro, el portero que ya jugó cedido en el Club Blanquiazul repetiría préstamo por parte del Valladolid para la temporada 2020-2021. Una deportiva que inició los entrenamientos la semana pasada en el anexo del Toralín y que ya ha empezado a confeccionar su calendario de pretemporada. El 5 de septiembre, a las 7 y media, disputarán el primer amistoso contra el Real Oviedo. Fecha atípica para comenzar la pretemporada. En condiciones diferentes, la temporada ya tendría que estar iniciada para esas fechas. Para hablar precisamente de ese comienzo de liga tan atípico, tenemos con nosotros aquí en el plato de la Ocho Pierzo a Carmen, que es la presidenta de la Federación de Peñas de la Ponforadina. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, una liga, ¿no?, que va a empezar, ya acabó atípicamente y que va a empezar también de una manera muy atípica. Además, de verdad, no sabemos todavía cómo va a empezar, si podemos entrar los aficionados o no, si realmente va a empezar el 12 de septiembre o se va a prolongar más las fechas porque, bueno, todavía la liga no ha terminado porque todavía están con los play-offs de segunda. Tienen que jugar la final para saber quién asciende, si el Girona o el Elche. Entonces, bueno, no sabemos si... Esperemos que sí, que el 12 de septiembre es lo que se había hablado y que incluso estos equipos, para que tuvieran sus días de descanso, empezarían ellos más tarde que nosotros. De hecho, el equipo ya está en forma, ya está entrenando. Esos play-offs que, como hablábamos, que han acabado de una manera hasta hace poco. No sabíamos quién iba a disputar esos puestos de ascenso por ese partido tan famoso ya y tan polémico entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada. Sí, que todavía tampoco se sabe en qué va a quedar la cosa. O sea, tienen ahora el Fuenlabrada 10 días para ellos decir sus alegaciones. Y después, bueno, pues me imagino que tendrá que intervenir el TAD o el Consejo Superior de Deportes, porque no se sabe todavía lo que va a pasar, porque esto va a traer mucha cola. Va a traer cola. Se presenta un año deportivo muy complicado, ¿verdad, Carmen? Yo creo que sí, porque, a ver, es muy difícil el evitar esos contactos, porque ya entre ellos hay contactos, porque, pues eso, celebrar el gol, el estar jugando, o sea, el juego del fútbol es contacto puro y duro, o sea, no es un partido de voleibol, que hay una red en medio y puede haber contacto entre las compañeras de equipo, pero no entre los otros equipos, pero es que en el fútbol, como el baloncesto, es un deporte de mucho contacto, además. Entonces, bueno, va a ser un año muy largo, porque empezará la temporada, pero habrá partidos que habrá que suspenderlos, igual a consecuencia de la pandemia, porque esto, yo creo que también la pandemia va para largo. Sí, bueno, y eso afectaba también a eso, a los aficionados. Comentabas antes que supuestamente está prevista ese inicio de liga para el 12 de septiembre, todavía no sabemos nada. No sé eso en las peñas de la Ponfradina, ¿cómo ha caído esa noticia? A ver, nosotros esperamos que por lo menos el 50% de la capacidad del estadio podamos entrar a ver el partido, porque si en los toros están dejando entrar, y bueno, hemos visto fotos que el puerto de Santa María estaba llena la plaza de toros. O sea, tampoco pretendemos eso, porque todos queremos nuestra seguridad, porque con la salud no podemos jugar, evidentemente. Pero sí, con unas normas estrictas y que se lleven a cabo, yo creo que podríamos entrar un 50%, a lo mejor en un partido yo no puedo entrar, pero sí otra persona que no haya entrado en el que yo pude. O sea, yo creo que hay muchas maneras de poder hacerlo y disfrutar, seguir disfrutando del fútbol, ¿no? Porque aparte de que yo creo que el equipo nos necesita. Yo creo que la afición, aunque hoy las televisiones son las que mandan, y para los clubs la afición somos una migaja ya prácticamente, no es como antes, que éramos parte importante del club. Somos importantes como personas, evidentemente, para los clubs, pero sí que es verdad que económicamente no somos tan importantes. Y hoy lo importante, evidentemente, es más lo económico que lo emocional, que el corazón, por desgracia. Entonces, esto, pero sí que formamos parte del partido. O sea, yo creo que somos una parte muy importante del partido. De hecho, se demostró en estas últimas jornadas, que entraron en bucle, yo creo que si hubiéramos estado allí, hubiera cambiado la cosa. Evidentemente que son ellos los que meten el gol, no somos nosotros, pero el empuje. La afición siempre empuja, ¿no? Exactamente, el ánimo y el empuje ese de, venga, hay que seguir para adelante. O sea, eso es como cualquier persona que está hundida. O sea, un gran amigo que te esté ahí, venga, venga, hay que seguir adelante. Yo creo que eso también te ayuda, ¿no? Claro, es que precisamente, ya no solo a nivel emocional, sino los jugadores, ¿no? En un campo que encima son de dimensiones consideradas, ver todas esas gradas vacías es también un poco de desánimo, ¿no? Para los jugadores. Yo creo que sí, vamos, que ellos mismos se tienen que sentir solos, porque aparte de que ya no estás arropado ni nada, o sea, es que ese vacío, o sea, se nota en el campo, o sea, que te, que estés oyendo todo, que antes con el jaleo, el ruido, o que se ha comido pipas. Sí, influye también en la manera de jugar y de afrontar. Entonces, eso yo creo que a ellos les influye mucho, pero bueno, vamos a ver lo que quedan días todavía, eso es como educación, que todavía no se sabe cómo va a empezar el colegio, pues lo nuestro tampoco sabemos todavía cómo se va. Sois optimistas desde la federación, con esa vuelta de la afición al campo. A ver, yo creo que sí, yo creo que ya se ha probado y yo creo que se puede empezar, pues eso, un 50%, pues como empezaron el tema de la hostelería, aunque luego tuvieron que dar marcha atrás, ¿no? Pues a lo mejor en el fútbol, pues igual tienen que dar marcha atrás, pero yo creo que no, que la gente es muy consciente del peligro y todo. Y luego, bueno, pues la obligatoriedad de llevar las mascarillas y todo, y estar separados, yo creo que eso se puede llevar a rajatabla. Precisamente la Liga hizo una especie de protocolo, ¿no?, en el que se regula un poco esa vuelta a los campos, y como tú decías, con mascarillas, distancias de seguridad, la entrada será por grupos, se recomendaba también, que eso también supongo que afectará a las peñas, el desplazarse a los estadios en vehículos propios, no sé eso. Claro, aquí en Ponferrada sí, pero cuando la Ponferradina se desplace a otras ciudades, no sé eso cómo lo valoráis desde las peñas. Eso va a ser complicadísimo, la verdad es una pena, porque los desplazamientos eran una parte también importante, o sea, no solo, bueno, pues el estar juntos todos las aficiones, aunque la lucha luego está en el campo y la batalla es en el campo, pero bueno, la armonía que hay con otras federaciones y con otros equipos, bueno, pues eso se va a echar mucho de menos, yo por lo menos lo voy a echar mucho de menos el viajar a otras zonas. Pero yo creo que eso, llegar a un momento que si se puede entrar, también podamos desplazarnos, pero claro, no sabemos cómo podremos, o sea, evidentemente en autobús en un principio va a ser muy complicado que haya desplazamientos en autobús. En vez de todos en un autobús, igual repartir, claro, económicamente no sé eso cómo va a afectar. Claro, pero económicamente no es viable, porque un viaje que te pueda costar 20 euros, es que tengas que pagar 40 euros, porque al final son la mitad de las plazas, y es muy complicado el desplazarnos así, entonces bueno, no sé cómo se llevará a cabo, o sea, vamos a esperar primero que podamos entrar en locales, para luego ver el tema. Primero al Toralín y luego ya veremos cómo nos desplazamos a eso. Supongo que esto también habrá afectado un poco a la renovación de los abonos, ya los clubes han empezado tarde con esa campaña, la ponfradina en concreto la empezó a principios de este mes, no sé eso también, ¿cómo valoras tú? Que va a afectar, claro, el no poder entrar al campo, la gente tampoco se va a renovar el abono, porque dirán, bueno, ¿para qué voy a pagarme el abono si total no voy a poder ir a ver a mi equipo? De hecho hay muchos clubes en España de profesional, tanto de la Liga de Primera y Segunda División, que no han empezado con el tema de los abonos, o sea, ya no solo los equipos que están todavía jugando el periodo de ascenso, o sea, es que hay equipos que no han sacado los abonos a la venta, o sea, nosotros sí lo hemos sacado y bueno, no sé cómo irá el tema, yo ya los tengo los míos, yo mis cinco carnets ya los tengo en mi casa. Ya los tenemos, ¿no? Exactamente, ya fui por ellos, porque, bueno, yo creo que sí, que al final, aunque sea la mitad de temporada y tal, bueno, es una forma de ayudar también al equipo. Bueno, yo creo que en cuanto sepamos si podamos volver a los campos o no, yo creo que también se va a impulsar esas renovaciones. Sí, sí, yo creo que la gente, hay gente que ya lo tiene muy claro, tiene muchas ganas de fútbol, porque no es lo mismo ver el fútbol en televisión que verlo en el campo, o sea, se vive, completamente distinto, o sea, yo este final de temporada, yo es que, horroroso. Claro, es que tú imagínate, este año no, porque bueno, la Ponferradina ya sabíamos que, bueno, estuvimos ahí a punto a punto de saber qué iba a pasar con la, si salvamos categoría o no, pero bueno, tú imagínate que esto hubiera pasado el año pasado en ese ascenso, imagínate el Toralín vacío, sin afición, eso hubiera sido un ascenso bastante triste, ¿no? Bueno, claro, hay que verlo ahora, el Elche o el Zaragoza o el Girona o Almería, que han tenido la fase que, claro, es una ilusión para ellos volver a primera, porque los cuatro equipos ya han estado en primera, ¿no? Pero son equipos, no siendo el Girona o la Almería, que son más recientes de descenso, el Zaragoza lleva tiempo en segunda, y era esa ilusión de, o el Elche, por ejemplo, que fue descendido administrativamente, o sea que, pues un tema como el que quieren hacer con él fue la brada, ¿no? El tema del Elche fue, entonces, claro, están esos con esa ilusión, y que no puedas acudir a ver el partido, porque por mucha televisión y por mucho que te juntes y lo celebres los goles, no es lo mismo, no es lo mismo, para nada. Bueno, entonces, no sé cómo ves el futuro de la Ponfer en esta nueva temporada, en segunda. Bueno, un poco complicado, un poco complicado, porque esto, la pandemia, ya veis que ha vuelto a repuntar y esto no se acaba, entonces, bueno, un futuro un poco incierto, pero esperemos que podamos ir a verlo, aunque sea para que nos quede ese sabor de... Aunque no tengamos que ir por turnos, ¿no? Un fin de semana voy yo, el siguiente va a estar. Exactamente, o sea, por lo menos hacerlo así, regulándolo, pues eso, de una manera que podamos acudir todos, por lo menos los socios, ¿no? Bueno, pues nada, ese... Porque somos más de un 50% de socios, el año pasado, ahora, más de un 50% de la capacidad del estadio, con lo cual, pero bueno... Pues nada, futuro incierto, tanto como para esa liga, como para saber qué va a pasar también con los aficionados y con esa vuelta a los campos. Bueno, Carmen, pues nada, muchísimas gracias por tu misión y esperamos verte pronto por aquí y ojalá nos veamos pronto en el Toralín y en los campos de fútbol. Yo creo que sí, muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con más temas. Ya estamos de vuelta aquí en los deportes de la Ocho Vierta. Hablábamos antes con Carmen de esa vuelta, de ese inicio de la pretemporada de la Pumfradina y quien también sigue perfilando esa vuelta a las competiciones es el embutidos Pajariel Benvibre. El club afronta su novena campaña en la máxima categoría del baloncesto femenino español. Sin tiempo que perder, se pondrán en marcha el próximo miércoles 19 de agosto, cuando comenzarán con los primeros entrenamientos. La primera toma de contacto está prevista para la tarde de mañana, una fecha en la que llegará el grueso de la plantilla a la capital del Bierzo Alto. Por delante, casi cinco semanas para la puesta a punto antes de enfrentarse al estreno de la Liga Femenina. El 19 de septiembre lo harán ante el IDK Euskotrem. Antes de ese partido, el embutidos Pajariel Benvibre disputará dos encuentros enmarcados dentro de la Copa Castilla y León. Cambiamos ahora de registro, retomamos el tema futbolístico y lo hacemos descendiendo una categoría. Nos vamos hasta la segunda B con la compañía, hoy aquí en el plato de la Ocho Bierzo, de Rodri Flórez, exfutbolista de la Pumfradina y también del Atlético Benvibre y que ahora milita en las filas del Taranzona. ¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes de nada, enhorabuena por ese ascenso a segunda B. Muchas gracias. Bueno, no es el primero, ¿qué vives, no? No, la verdad es que he tenido la suerte de vivir el otro unionista, es también bastante especial y contento de poder vivir más. Ojalá sea el segundo de muchos. ¿Cómo fue ese ascenso en esta vuelta a las competiciones tan atípicas? Raro, la verdad es que es raro porque, bueno, al final no tienes público, las celebraciones se limitan a eso, a celebrar con los compañeros en el vestuario, igual a hacer alguna comida y tal, pero bueno, nos hubiese gustado hacerlo con afición, con la gente que estuvo todo el año detrás nuestra, pero bueno, debido a la situación en la que estamos, pues era complicado. Es un playoff atípico, un ascenso atípico, pero bueno, no deja de ser un ascenso. Teníamos antes aquí en el plato a Carmen, que es la presidenta de la Federación de Peñas de la Ponferradina y precisamente hablábamos de eso, que es muy triste el celebrar ascensos sin esa afición. ¿Qué importancia que tienen los aficionados en un deporte como es el fútbol? Mucho, mucho. La verdad es que se nota un montón cuando hay gente que te anima, que, no sé, el ambiente de fútbol, yo creo que el fútbol es simplemente un espectáculo, es algo para la gente, que la gente va, lleva a sus familiares, tu familia te ve, estás con ellos arropado y en un día tan importante para el futbolista como es un ascenso, pues te gusta tener a los tuyos siempre cerca, ¿no? La afición, pues es la ciudad, el pueblo, se engalana de los colores del equipo, el ambiente que hay antes, el ambiente que queda después. Al final el fútbol es la afición, yo creo. Claro, nosotras lo comentábamos desde nuestra parte de aficionadas, no sé tú como futbolista, como profesional, ¿cómo afecta que no haya aficionados en el campo? ¿Cómo se afecta psicológicamente y a la hora de jugar, vaya? Cierto es que cuando no hay aficionados, es verdad que la comunicación a la hora de hablar se nota mucho más, luego tampoco te increpa el equipo contrario, o sea, tú no tienes afición pero el equipo contrario tampoco, con lo cual también pues es un poco ososo, ¿sabes? Encima es una eliminatoria a un partido, el empate te beneficia, no sé, ha sido todo un caos, te adaptas a lo que tienes, entrenamos dos meses para dos partidos y bueno, sin la afición la verdad es que ha sido todo bastante raro. No sé si tienes tú buena esperanza de que los aficionados podamos volver al campo pronto. Ojalá, ojalá, a ver, al final todo depende de lo que diga la sanidad, o sea, no depende de nosotros, yo por mí, si por mí fuera, empezaría el día 1 de septiembre a entrenar, con la gente, con todo, pero claro, al final está en riesgo la seguridad de las personas, que creo que es lo importante, pero espero y deseo que vuelvan pronto. Bueno, volveremos con ese protocolo COVID que ha preparado la Liga, no sé si es un poco difícil de asumir para los clubes ese protocolo, porque bueno, los clubes de primera sí tendrán capacidad, pero no sé vosotros en segunda B, ¿cómo podréis afrontar ese protocolo? Ese es el tema, a ver, al final habrá que adaptarse también, habrá que hacer de la manera que se pueda buscar una solución para que equipos más humildes, con un presupuesto más bajo, podamos competir y desarrollar nuestra profesión, porque, a ver, cierto es que hay mucha gente, muchos profesionales que viven de esto, que igual no juegan en primera ni en segunda, pero segunda B y tercera, sí es verdad que se está profesionalizando cada vez más, y la gente, hay familias que viven de eso también, entonces yo creo que tendrían que adaptar un poco a esas necesidades de clubes más humildes para poder competir también. No sé si has vuelto ya a los entrenamientos, si vosotros habéis vuelto, si tenéis fecha programada para esos entrenamientos. Pues la verdad es que no, la verdad es que no hay una fecha clara, estamos, a ver, el club sigue trabajando, sigue trabajando, pero claro, no te puede dar una fecha de vuelta cuando no hay una fecha para empezar la competición, o sea, date cuenta que el club tiene que pagar pisos, tiene que pagar seguridad social, tiene que pagar... Entonces, todo lo que se ahorre el club, por esa parte, pues va a ser en beneficio para el club y para nosotros, porque luego no faltará. Entonces, bueno, estamos a la espera de que salgan las fechas oficiales y poder volver a entrenar. De momento, pues entrenar solo. No, no se han puesto fecha desde el club, ni estimada, ni fija, ni... Nada, nada, nada. Todo son especulaciones, que igual sí, que igual a esta fecha, pero al no haber nada claro, ellos no nos han dicho nada. Bueno, no sé cuáles son tus objetivos ahora, tanto a nivel personal como profesional con el Tarazona. Bueno, a ver, cierto es que con el club hay buena sinfonía. Yo creo que a falta de hacerlo oficial, pues creo que me quedaré. Mi ilusión, pues era esa desde un principio, quedarme, competir por lo que he luchado y creo que es un premio para mí poder debutar en una categoría, pues, diferente para mí y con muchas ganas, la verdad es que tengo mucha ilusión, ganas de volver a empezar, de estar con los compañeros y, bueno, a ver qué es lo que pasa. Una temporada que se presenta muy atípica y va a ser un año competitivo difícil y raro, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, depende de cómo se pongan los grupos, de cómo te organicen, de cómo... Al final las fechas va a estar todo más comprimido. O sea, habrá que jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo... No sé cómo lo harán, pero desde luego que es muy atípico. Es una situación que, pues, que a nadie le gusta vivir, que vas a ir con prisas, vas a llegar justo, vas a necesitar de muchos jugadores para poder completar convocatorias, para... no sé. Pero bueno, al final hay que adaptarse y es lo que hay. Sí, una temporada, eso, muy atípica. Veremos si se puede entrar a los partidos, que, como tú decías, es una parte fundamental, ¿no? Sí, sí. Para vosotros, para los futbolistas. Bueno, exjugador de La Ponferradina, no sé cómo ves a La Ponfe para esta temporada. Bueno, a ver, esta temporada, la verdad es que el inicio de temporada, han hecho un inicio de temporada espectacular. O sea, tengo amigos allí y, bueno, la verdad es que me alegro un montón por ellos. Creo que es un equipo que da mucha, mucha guerra en segunda división, que tiene mucho por dar todavía y que está fichando bien, que es un club que hace las cosas bien, que lo trabaja muy bien. Entonces, pues bueno, los resultados están ahí. Cierto es que, bueno, en esta última parte de la... de la cuarentena, la segunda vuelta, digamos así, pues han tenido resultados un poco malos, pero bueno, al final son dinámicas también, pienso. Y la verdad es que es un club que lo ha hecho todo muy bien, que tiene jugadores muy buenos y espero y les deseo lo mejor. De verdad que sí. Aunque estés en el Tarazona, siempre llevas el Bierzo, la bandera del Bierzo, ante todo, por delante, ¿no? Te veíamos en ese merecido ascenso a segunda B con esa bandera del Bierzo. Sí, al final la tierra es la tierra. Yo pienso que al final uno no tiene que olvidar de dónde viene, de dónde es. Entonces, pues bueno, a La Ponferradina, pues siempre le he tenido mucho cariño, igual que Alvin Vibre, o sea, son clubs que me han dado mucho, tanto a nivel de educación, a nivel deportivo, pues bueno, al final solo tengo palabras de agradecimiento para ellos. Cierto es que, bueno, cada uno sigue su camino por donde cree que es mejor y bueno, yo les deseo lo mejor a todos y que a todos les vaya muy bien. Además, bueno, un inicio de... ya no solo el inicio, sino el final de esta liga, que fue también un poco raro. Esperemos que eso tampoco le afecte en demasiado a La Ponferradina, ¿no? Hombre, espero que no, espero que no, porque ellos han hecho los deberes, ellos han trabajado lo suyo, han jugado sus jornadas, han sacado sus puntos y bueno, todo lo que se especula ahora, qué puede pasar, qué tal, pero bueno, sé que sería poco beneficioso para ellos y yo espero que no, que todo se solucione bien, que al final se queden en segunda tranquilos, que es donde tienen que estar. Han hecho lo que han tenido que hacer, han hecho sus deberes, no creo que haya que castigarlos por eso, o sea, es un premio, que se tienen que quedar por haber hecho lo que han hecho, y eso ya depende de mí, depende de otras personas. Bueno, no sé si te voy a poner en un apuro, pero si se da la oportunidad de volver aquí, a tu tierra, no sé cómo te lo planteas. Bueno, pues con ilusión, o sea, no veo por qué no iba, no sé, no es una situación incómoda, si tengo que meter el 1-0, pues lo meteré, o sea, no me va a temblar el pulso, porque bueno, al final es fútbol, cada uno pues mira sus intereses, pero cierto es que me gustaría muchísimo, o sea, me gustaría mucho volver, no en segunda B, porque eso sería mala señal para ellos, y la verdad es que a mí me gusta que estén en segunda, que sigan como están, pero a qué jugador del Bierzo no le hace ilusión jugar contra su ex equipo, en un campo en el que ha jugado, en casa, con tu gente, es ilusión, solo es ilusión. Bueno, pues nada, veremos qué es lo que pasa con esta temporada, esperemos que pronto se inicie tanto esa pretemporada como los partidos, y ojalá que podamos disfrutarla con aficionados en el campo, que como nos decías es muy importante. Ojalá que sí, que así sea. Bueno, nada, Rodri, pues muchísimas gracias por haber venido aquí al plató de la 8-Bierzo, muchísima suerte para esa nueva temporada en segunda B, y nada, aquí eres bienvenido cuando vuelvas por el Bierzo. Muchísimas gracias. Bueno, y hasta aquí los deportes de la 8-Bierzo de hoy, nos vemos el próximo viernes, feliz día.